Con la cuadragésima primera sesión plenaria comenzó el segundo período ordinario del trabajo legislativo correspondiente a 2019. Se avanzó en la agenda programada, pues además de retomar la interpelación del ministro de Desarrollo Social, Carlos Velázquez, mientras se aprobaban los puntos relacionados con la juramentación de los miembros de las comisiones que tendrán a su cargo la elaboración de los listados de candidatos a los cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones. La juramentación estuvo a cargo del presidente del Congreso, quien instó a los postuladores a realizar el trabajo que corresponde y que comenzarán la semana próxima. Las comisiones están integradas por los rectores de las universidades del país, los decanos de las facultades de Derecho y representantes de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Apelaciones y del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. El Congreso de la República está trabajando para usted.